El uso de la voz a la ciudadana Teresita del Rocío Quibén Feria para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muy buenos días, diputadas, diputados, miembros de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la decimoctava legislatura. Me presento. Mi nombre es Teresita del Rocío Quibén Feria. Cuento con formación profesional en la licenciatura en contaduría, egresada por el Instituto Tecnológico de Chetumal. También cuento una maestría en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados y certificaciones. Todos ellos debidamente integrados en el expediente de la convocatoria que hoy me trae ante ustedes. Les comento. Mi idoneidad para ser titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado no sólo obedece, bueno, es, no sólo obedece a mi formación profesional, sino a que soy una mujer chetumaleña, creyente que las instituciones deben de velar con sentido humano por la ciudadanía y que la función pública debe de servir a la sociedad y no servir a intereses personales, lo cual he buscado proteger durante casi mis 23 años como servidora pública, siendo titular de diversos órganos internos de control, tanto independencias como entidades del Poder Ejecutivo. También he incursionado en el ámbito municipal como contralora municipal y actualmente en la Fiscalía General del Estado. En mi paso por todos estos años y estos lugares he podido apreciar la creación del nuevo modelo del Sistema Nacional Anticorrupción y también he formado parte como operador del mismo. Considero que la capacitación continua es muy importante, que hay que fortalecer los conocimientos y sobre todo potencializarlos, potencializar nuestras habilidades y esto definitivamente impacta en el buen desempeño de nuestro trabajo, mejora nuestro desempeño profesional. Por esto también soy miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo. Les quiero comentar que considero que las personas que integran un órgano interno de control deben de contar con un perfil idóneo para ello. A mi llegada a esta área he conformado un equipo de trabajo, siendo este 70% mujeres y un 30% hombres, que cuentan con un perfil de expertos, maestros en auditoría, doctorados y hasta un especialista en responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. También hemos formado parte de la creación y diseño del estándar de competencia de la investigación en faltas administrativas. Este proyecto es abanderado por el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y del cual se están gestando los primeros semilleros de capacitadores para poder certificar a nivel regional y a nivel nacional. La continuidad de los que hoy participamos abonará a ser de nuestro Estado un referente en la materia. Diputadas, diputados, les pido la oportunidad de poder seguir al frente del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado porque me considero una mujer comprometida con el servicio público, con la legalidad, con la transparencia, de cimientos sólidos, pero sobre todo con un profundo amor y respeto a nuestro Estado. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Agradezco al CPC, al IDAICRO, al CESAECRO, a Sociedad Civil, que remitieron preguntas para esta comisión para que sean valoradas y se les pueden hacer a los participantes para OIC de los órganos autónomos. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Hugo Alday. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, diputado. Yo tengo una pregunta. Usted que ha estado ahí en la Fiscalía. Hace ya algunos años, si no me equivoco dos, hubo una vulneración de base de datos del sistema que tenía la Fiscalía de denuncia en línea. Lo recuerdo con mucha claridad porque se vulneró una gran cantidad de información, tanto de víctimas como de los hechos que se denunciaban en cualquiera de todas estas denuncias, incluso también de datos sensibles de las personas relacionadas con las víctimas, y no solamente de ellos, sino de los abogados postulantes que representaban a las víctimas en todos estos asuntos, con datos claros de su representación, domicilio del despacho, etc. Se vulneró, estuvieron navegando por la, mejor dicho, esta información estuvo transitando en la web durante mucho tiempo, cualquiera las podía revisar, y sin embargo hasta el día de hoy no recuerdo que haya existido ninguna acción contundente por parte de la Fiscalía. En algún caso, hubo algún correo electrónico, porque me llegaron varios de algunos clientes que yo tenía desde hace muchos años, un correo electrónico diciendo que, bueno, pues se había vulnerado y que ya no iba a existir más esta denuncia en línea, pero no existe ninguna acción contundente por parte de ningún órgano interno de la Fiscalía que hubiera perseguido o que hubiera afincado alguna responsabilidad o que hubiera iniciado alguna acción. ¿Por qué? Porque se vulneraron informaciones muy delicadas de muchísimas personas del Estado de Quintana Roo, de delitos, muchos de ellos muy graves, y hasta hoy no tenemos absolutamente ninguna información si está ahí un proceso, si hay carpetas abiertas, si existe una investigación, si existe responsabilidad, y es un tema que creo que le duele todavía a gran parte de la población porque hay muchas personas desaparecidas que forman parte de esos expedientes que están navegando en el Internet sin ninguna protección y obviamente ponen en riesgo la vida de muchas personas al momento que se vulneran. ¿Usted sabe si existió alguna acción interna por parte de la Fiscalía o se comenzó con algún proceso interno o solamente se dejó a los correos electrónicos que se enviaron en su momento? Bueno, de lo que yo recuerdo, hay varias instancias en la Fiscalía General del Estado que investigan este tipo de situaciones, no solamente es el órgano interno de control. Estamos hablando que tenemos asuntos internos, el Consejo de Honor y Justicia, y el órgano interno de control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Definitivamente sí tuve conocimiento en su momento de esta situación, pero por lo que entiendo es un sistema en el cual solamente servía como repositorio de ciertos datos. No había un tema donde fueran públicos las carpetas de investigación y las actuaciones ni nada de esto. Esto es otro tema, solamente como una relación del control o de las denuncias que se llevaban a cabo. Sé que en su momento estuvo llevando este caso, el tema de asuntos internos, y que se estaba viendo por la parte penal. En mi caso yo le puedo decir que todas las denuncias que nos han llegado y que vemos que tienen los elementos necesarios, se han llevado a cabo los procedimientos administrativos. He tenido varios señalamientos durante el tiempo que he estado. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que somos de los titulares o los titulares de los órganos internos de control, de los organismos constitucionalmente autónomos, los que más hemos enviado faltas graves al extinto Tribunal de Justicia Administrativa, hoy Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. 11 casos, abuso de funciones en su mayoría. Pero igual no solamente hemos llevado a cabo esto, sino también hemos dado sanciones por las faltas no graves a esos funcionarios que se apartan de los principios de la ética. Y lo cual puede ser consultado en cualquier momento, si ustedes así lo desean, en el portal de la Fiscalía, en el micrositio del órgano interno de control. Gracias. Gracias. Se le concede a usted la voz a la diputada Jennifer. Muy buen día, ciudadana Teresita. Muy buen día, diputada. Mi pregunta va basada hacia el tema de transparencia y rendición de cuentas. ¿Usted cómo identificaría áreas de oportunidad dentro de la estructura para manejar los procesos de transparencia y rendición de cuentas? Ya como comenta con su experiencia, nos podría indicar cómo usted identificaría esas áreas de oportunidad o identifica. Bueno, yo considero como área de oportunidad en cuanto al trabajo que nos toca desempeñar como órganos internos de control, el poder seguir capacitando al servidor público. Creo que la capacitación al interior es muy importante. tanto en temas de responsabilidad administrativa, lo que pudiera acarrear una conducta al interior y también hacerles del conocimiento de todos los valores de la ética, de las reglas de integridad que nos rigen. Pero no solamente eso, también yo considero como un área de oportunidad ahora que se están dignificando las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el poder también como órgano interno de control tener presencia no solamente aquí en el Estado de Quintana Roo, o mejor dicho en Chetumal, sino también en lo que es la zona norte, no sé, en Cancún, en Playa del Carmen, en Carrillo Puerto. Poder contar a lo mejor con un personal que también los oriente, porque hay veces cuando la gente denuncia solamente se va por la parte penal, pero no sabe también que puede denunciar ante un órgano interno de control acerca de la conducta del servidor público. Gracias. Licenciada Teresita, ahora sí que dada su experiencia y en su opinión, ¿cuáles son los retos principales que enfrentan los órganos internos de control hoy en día en el combate a la corrupción? Pues yo creo que son grandes retos los que enfrentamos día a día. Yo creo que, como había mencionado el Fiscal General del Estado, también nos falta a nosotros personal. Si bien es cierto, como les he dicho, contamos con personal experto, idóneo, que cuenta con perfiles de maestría, doctorados y un especialista en responsabilidades administrativas, pero imagínense, aproximadamente son un total de 2 mil servidores públicos, aproximadamente en la Fiscalía. Nosotros somos 13 personas, solamente en el órgano interno de control. Y en lo que, las denuncias que nos llegan y que vemos que existen elementos, tenemos aproximadamente 100 temas en investigación. Y es un stock constante. O sea, puede a lo mejor subir, bajar unos meses, pero también tenemos esos expedientes. Y la verdad, yo siempre me he preocupado por estar al pendiente de cómo vamos en cada una de las investigaciones, porque yo no quiero que en un futuro a mí me señalen con un tema de dilación en un expediente de responsabilidad administrativa. O sea, les debemos de dar una respuesta al ciudadano, no debemos de tardarnos mucho, ¿no? Obviamente llevando todos los cauces apegados a la legalidad, pero no tener rezagos considerables, ¿sí? Porque también la ley general establece unos plazos de prescripción para las conductas. Entonces, para mí en lo personal, algo que me gustaría contar para poder fortalecer al órgano interno de control y, como bien dice usted, diputada, pues poderle darle combate a la corrupción, ¿no? Sería a través de eso, del elemento humano con que uno debe de contar, principalmente. Gracias. Bueno, no habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Muchas gracias, licenciada.